Partido contra un buen equipo, un partido difícil, de mucha igualdad, los dos equipos yo creo que compitieron bien. No hubo muchas ocasiones durante el partido, pero los dos equipos trabajaron para intentar ganar el partido, hubo mucho trabajo en medio campo. Los dos equipos queríamos controlar esa parcela para tener buena salida de balón, tiempo con el balón, los dos equipos tuvimos nuestros momentos. Pasamos ahí un rato, en la primera parte de diez minutos, que ellos estiraron un poco con Lozano, que nos cogió ahí un par de veces la espalda, y luego el equipo ya se ajustó y la verdad es que yo estoy contento porque para mí es un orgullo ver trabajar al equipo una vez conseguido los objetivos. Trabaja bien, se comporta a un nivel profesional extraordinario y para mí es una satisfacción verlos competir de esa manera. Es una de las cosas que me agrada durante este periodo que ya hemos conseguido el objetivo, como tú bien dices, pero el equipo sigue compitiendo y sigue trabajando y sigue corriendo y no da un balón por perdido. Y cuando el equipo contrario tuvo sus diez minutos que nos dominaron, el equipo se reajustó rápido y tuvo que trabajar mucho y correr mucho. Entonces, para mí, como te decía, es una alegría. Desde el primer día que empecé a trabajar con ellos, la predisposición fue fenomenal y a día de hoy, una vez conseguido el objetivo, y ya siendo, como haber conseguido el campeonato, para mí sigue siendo una satisfacción verlos trabajar. A veces hay alternativas en el juego, pero el equipo nunca deja de trabajar y es un equipo que compite muy bien. Por lo tanto, para mí, hoy ante un buen equipo que se jugaba mucho, el equipo ha competido a un nivel muy alto. Sí, teníamos que reajustar un poco esa situación porque las jugadas venían precedidas de una pérdida de balonuestra, una contra de ellos, y nos pillaban muy separados, muy partidos, y ahí nos generaban dos o tres problemas importantes. En cuanto lo reajustamos, la verdad es que se volvió a equilibrar otra vez el partido y volvió otra vez como esperábamos que fuera desde el principio. Pero bueno, como te decía, fue todo gracias a que ellos han visto esa situación, han trabajado para poder corregirla, porque ahí ellos tienen medias puntas, que se mueven bien, que juegan bien, que tienen criterio y luego que asisten muy bien a Lozano. Entonces, una vez que reajustamos eso, el equipo volvió a la calma y a la normalidad. Hicimos un inicio de la segunda parte muy bueno, con balón, y bueno, simplemente nos faltaron seguramente a los dos equipos tener un poco más de llegada al área o más ocasiones cerca al área, pero era muy difícil porque los dos equipos trabajaban muy bien en la misma parcela y era muy difícil. Los delanteros tuvieron un trabajo muy difícil y muy oscuro, y seguramente fueron de los que más trabajaron en su momento, pero los defensas y el medio campo han trabajado muy bien los dos equipos.